¡Hey cracks! ¿Cómo están? Esperando tengan un excelente día, esperando tengan un grandioso día super pambolero que es lo que queremos aquí en Titanes 24-7, andar siempre con el balón en los pies. Es por eso que el día de hoy venimos con un movimiento bastante loco porque yo sé que a ustedes les gusta esta clase de movimientos que sin duda dejen liquidado a ese rival que tanto odian. El movimiento que traemos el día de hoy es bastante loco porque es una combinación de elástica con el Ocus Pocus de Neymar. Así es amigos, digamos que estamos fusionando lo mejor de Ronaldinho y lo de Neymar. ¿Qué más quieren? Aunque pensándolo bien, Ronaldinho hacía Ocus Pocus y Ronaldinho jugó antes que Neymar y Ronaldinho seguramente le enseñó 2-3 Spills a Neymar. Entonces este truco podría ser totalmente de Ronaldinho, aunque a Ocus Pocus se le viste un poquito más a Neymar. No, no sé amigos, como ustedes quieran es un regate totalmente brasileiro. Así que espero estén tan emocionados como yo y estén dispuestos a practicarlo porque sin duda este regate va a ser de sus favoritos. Bueno cracks, sin más por agregar y esperando ya hayas dejado tu grandioso like, vamos a darle con este regate. Muy bien cracks, vamos a comenzar a aprender este movimiento. Lo que vamos a hacer para que se nos facilite más es dividir el movimiento en dos. Pero antes de eso, primero obviamente tienes que saber realizar la elástica de Ronaldinho. Si aún no sabes, si aún no dominas este movimiento, te dejo aquí una tarjetita para que la puedas aprender de una manera fácil y sencilla. Muy bien, tomando en cuenta que ya dominas este movimiento, yo te recomiendo que ahora vamos a practicar la elástica pero realizándola solamente con la parte de la punta, con la parte de los dedos por así decirlo. Vamos a realizar este movimiento varias veces para darle un poquito más de soltura a nuestro tobillo, a nuestro pie. Ya que si tú estás acostumbrado a hacer de manera correcta la elástica de Ronaldinho, es un poquito más agresiva y cierras o finalizas el movimiento. La elástica siempre con parte interna, aquí lo que vamos a hacer es siempre realizar el movimiento o finalizarlo justamente con la parte de los dedos, como les comentaba en un principio. Una vez que ya hicimos este ejercicio, ya le dimos soltura a nuestro pie. Vamos con la primera parte del movimiento, la cual es realizar como que el inicio de la elástica. Pero en este momento vamos a realizarla dando un salto hacia la misma dirección en donde empezamos el movimiento. Al mismo tiempo de que vamos dando este salto, vamos a ir dando ese pequeño cambio de dirección al balón, que la idea aquí es solamente frenarlo. La idea aquí es que el balón quede por detrás de nosotros, detrás de nuestro pie de apoyo, que en este caso sería nuestro pie no dominante. La segunda parte del movimiento ahora es realizar un pequeño toque con el pie con el que empezamos el movimiento. Y una vez que el balón vaya avanzando un poco, rápidamente vamos a darle de nueva cuenta con ese mismo pie, justamente con la parte del empeine, con la parte de los dedos, pero ahora en dirección contraria. De tal forma que ahora el balón pase a un costado de nuestro pie de apoyo, simulando el movimiento del truco hocus pocus. Yo les recomiendo que practiquen estos dos movimientos por separado varias veces, ya que el movimiento es muy complejo, ya que de un solo instante realizas varios movimientos muy rápido. Y una vez que sientas más fácil estos dos movimientos por separado, ahora sí te recomiendo que los unas y el resultado será el siguiente. Un tip que te doy para que esta jugada no te falle en la cancha, en los partidos de fútbol, es que la realices con aquellos jugadores que son demasiado buenos, defendiendo, que son muy experimentados. Que tú sabes que identifican de inmediato esas jugadas de cambio de dirección, ya que si la llegas a realizar con alguien que no es tan bueno, a la hora de que hagas esos cambios de dirección demasiado bruscos y rápidos, ni siquiera se va a dar cuenta y lo único que vas a lograr es terminar chocando con él. O algo que también te puede ayudar es que realices varias veces la elástica durante el partido, para que los del otro equipo digan este tipo siempre realiza la misma jugada y cuando tú decidas el momento exacto, realizas de repente esta elástica brutal que es totalmente diferente a la tradicional y créeme que al rival que se la aplique se va a quedar con la boca abierta. Ah caray, eso sí me interesa, eh. Así que crack, ya te la sabes, así que ahora te dejo las repeticiones para que te la aprendas de inmediato. ¿Qué tal cracks? ¿Cómo les pareció este regate, este movimiento? ¿A poco no? Era justo lo que yo les había dicho, es algo bastante brutal, algo que sin duda van a querer practicar cuanto antes, así que ya no los entretengo más, simplemente ayúdenos con su poderoso comentario en la parte de acá abajo. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué próximo regate quieren ver en el canal? ¿Qué próximo tipo de contenido les gustaría aquí en Titanes? Y por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales porque estamos subiendo videítos, fotitos ahí de Tocho Morocho. Bastante contenido todos los días que sin duda a ti te va a gustar si es que tu pasión es el fútbol. Bueno cracks, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.